Escorpión Dueño tocca link Voy bailando con chavela Dueño tocca mi otra cumbia Voy bailando con chavela Pero si no te apuras Antonio Quedr revelon las velas ¡See! ¡See! Pero si no te apuras Antonio Quedr revelon las velas Pero si no te apuras Antonio Quedr revelon las velas ¡See! Lauren ¡Gracias! 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 Y una tarde en la montaña voy a cantar el corcobao Y vi tejiendo la araña churre de sobredurado Y vi tejiendo la araña churre de sobredurado Vamos Joe, y como canta la pava con cora en la montaña ¡Claro! ¡Gracias! Suena la tambor, suena la tambor Lulita la cumbia mera Cuando se pone a bailar Lleva el ritmo en las caderas Y en los pasos que ella da Lleva el ritmo en las caderas Y en los pasos que ella da Ay Lulita, ay mi Lola Iba a Solita y yo en Colombia Y en los pasos que ella da Y nunca mueres que Dios te mata En San Jacinto, Colombia Su vergüenza mi hijo Por... El sonido de la de Scorpio 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 En San Jacinto y yo en Colombia ¡Aplausos!